Volvemos a nuestra ciudad para hacer referencia a una importante información para los abogados porque finalmente se está avanzando en la digitalización, en principio de las firmas y también para la obtención del token de seguridad que será fundamental para trabajar. Toda la información la brindan desde el Colegio de Abogados. Hoy, policía del Estado, se sugerió esta información para lograr una digitalización de las firmas que permitió realizar todos los servicios hasta el siguiente, conseguir mayor severidad en todos los permites. Por eso, el Colegio de Abogados lanzó una campaña para que los letrados implementen, sin cargo y en el menor tiempo posible, el token y la firma digital. Sí, exactamente. Es un primer paso de despapelización, de digitalización. Hoy entendemos que el Poder Judicial y la Justicia vino trabajando papelizado y presencial y hoy estamos trabajando de manera virtual y remota. Entonces, todas esas circunstancias hacen que algunos elementos de ese nexo pierdan seguridad, pierdan algún control. La firma digital, que técnicamente es lo que reemplaza la firma hológrafa, según el artículo 288 del Colegio Civil, es lo que te da la garantía de que ese documento lo firmaste vos y es tu contenido. Es muy simple. Solamente con tener la cuota al día y después llenar un par de requisitos, se accede a la firma digital y al token. Hemos hecho un convenio con cuatro entidades bancarias, donde cada uno puede elegir cual sea y mediante eso se le entrega el token, el certificado de firma digital y si es necesario se puede instalar en su domingo de auxilio por algunas complicaciones que tenga. Es muy importante que hay un soporte técnico por 24 meses, por extravío del token, por fallas en el funcionamiento o porque quizás no saben instalarlo. Los abogados que estén interesados podrán consultar detalles y características en el colegio a partir del próximo martes. Bueno, es un beneficio notable porque desde una oficina se puede trabajar en todo el mundo. Puedo mandar un documento firmado acá a España, puedo hacer un contrato, puedo trabajar con el Poder Judicial, directamente desde una oficina se acredita la autoría y el contenido del documento. Esto abarca no solamente a Rosario, sino a todas las delegaciones y los distritos de Rosario. Villa Constitución, Cañada de Gómez, San Lorenzo y Casilda, donde todos pertenecen a Rosario y donde, bueno, iremos trabajando con los delegados, dando turnos. La idea es que desde el martes 31 ya puedan llamar y pedir un turno. Igualmente, si no lo piden, después vamos a ir llamándolos al colegio. Lo que quiere el colegio, que a fin de año los 9.000 abogados y abogadas de nuestro colegio tengan firma digital gratuitamente y puedan trabajar cómodamente en su oficina.